¡Buenas las tenga la gente de Umorning! Hoy está con ustedes su psíquico de cabecera y de almohada también. Con ustedes, mis horoscopianos y horoscopianas. Vamos a empezar de una. A ver, los de Pisces, los de Pisces representados por los peces van a ser unos pescadotes. Los de Capricornio, los de Capricornio representados por la cabra van a ser unos verdaderos campeones para ganarle a esos problemas que los atormentan por detrás. Bueno, quiero darle las gracias a toda la gente que me ha escrito, a todas esas cartas que me llegan, aunque sean cartas de amenaza. Para el día de hoy, les quiero recomendar que estamos en un mes cálido. Y cuando estamos en un mes cálido, quiere decir que estamos regidos por el fuego. Porque el fuego es pasión, el fuego es esperanza, el fuego purifica, el fuego se incendió esta vaina, se incendió esta vaina. No me llamen a mí, llamen a los bomberos y no lo olviden siempre. Hay que sonreírle a la viuda, todos los solterones a sonreírle a la viuda. Y ahora me voy, pero en ocho días vuelvo, para contarles las cositas que en mi bolita y en mi velita les tengo. ¡Nos vemos! ¡Llamen a los bomberos! ¡Llamen a los bomberos!